No importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me la conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contigo Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila La sombra de los árboles La sombra de los árboles ya crecer Y aquellas terrabitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarán su florecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame que un día regresaré Entonces amorecito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré Fíjate buenas noches El aplauso que deseo para la festejada de esta noche Felicidades de próxima mamá Felicidades compa Germán Con todo respeto para usted y para su señora esposa Continuamos y iniciamos con la música de Chirrines.com La música en vivo Pásensela bonito Solamente Solamente la gente amargada Es la que no vino Ni vendrá a esta fiesta Todos los presentes Les gusta el ambiente Diviértanse Pásensela bonito Chirrines.com El palomito Sol Chirrines.com Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las sombras del guayamo Curroco Curroco Le cantaba el palomito Curroco 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 Y en las nubres del guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma llorando y sin descansar. Currucú, currucú, te cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volvieras un hito. Currucú, 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 currucú. Salud, señor Haccio, Fías, salud. Nos estamos esperando. Blanca palomita vuela, vuela por esa bradera. Yo aquí te estaré esperando, aunque de dolor me mora. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volvieras un hito. Currucú, currucú. ¡Bienvenidos para la música norteña, para todos ustedesлушайlaherrines, música regulara. Para toda la gente que sigue프�excient-, que vayan llegando. ...bienvenidos. Seguimos adelante pues con este que se llama, Aquel Amor, FA. ¿Dónde andará aquel amor? 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 Si me molesta mirar pa'rriba porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que hacen de perro en cualquier lugar Y el amor y el dinero Que se logran nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Y esas montañas Azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a Jalisco no he vuelto más Si es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Y si no lo logro no vuelvo más Y el amor y el dinero No se logran nunca sin riesgos No se logran nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Y yo quiero arañar el cielo Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver Y yo quiero arañar el cielo 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 2, 3 Ahí está más o menos ya Una petición Nacho ¿Cuál quiere? ¿Cuál? ¿Cuatro paredes? Aquí mi compa Nacho está viendo La amor de cuatro paredes 30 cartas para Meredit Para mi comadre Karime Igual Vamos a tener dos peticiones Vamos a seguir avanzando con amor de cuatro paredes Y la de 30 cartas Quítale un poquito high nomás a las noches ¿Cuál va a ser así en ahí? ¿Cuál canción? Dos, ok A una cumbia, ahorita le echamos las cumbias también Dos, dos Palmas al azar Ándale pues avanzamos pues Ándale pues Continuamos pues Ok Ok André pues retiramos Dos, tres Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Y hasta el sueño se me quita Y aunque esté bien desvelado Y aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María 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 Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Para vivir más contento El aplauso El aplauso y que siga fuerte pues Gracias Muchísimas gracias Gente de Acapulco Gente de Las Vegas Muchas gracias Thank you very much A ver ¿Cuál le habían pedido 30 cartas Y amor de cuatro paredes? Ya está penada la mona Copa Germán ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer El general donde el amor Nos hicimos No está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ella no me enteró Y tu recuerdo me persigue Donde voy Sufre el mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuánto vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y si regresas No más no tardes Chiquita Treinta cartas ya va Que te mando Y de ella no tengo Ninguna contestación Será porque no la leí O porque no te causa Ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue Donde voy Sufre el mirar Y hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelves? Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Gracias Treinta cartas Ándele que les cuesta hombre Ay que no pa' Si nada más queda como dijera Que es loco de curacán Esa la pidió Mere Pero ni está aquí para escucharla Amor de cuatro padres dijo Para Nacho No más cuatro compadre Bueno pues ya estamos Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.